Cuba Información Uno de los pasajes más indignantes del documental británico titulado 638 formas de asesinar a Fidel Castro es la entrevista en 2006 a la congresista estadounidense Eliana Ross Letinen en la que agradece cualquier intento de matar al líder cubano Eliana Ross Letinen era entonces la representante republicana más relevante en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso órgano que llegó a presidir unos años después Ross Letinen, recordemos, fue una de las negociadoras ante la presidenta entonces de Panamá Mireia Moscoso del indulto de cuatro terroristas de la ultraderecha cubanoamericana entre ellos estaba el ex agente de la CIA Luis Posada Carriles autor de decenas de asesinatos quien cumplía prisión en Panamá por el intento de atentado contra Fidel en la cumbre panamericana Algunas fuentes señalan que Mireia Moscoso recibió un pago de 4 millones de dólares por aquel indulto Lo cierto y comprobado es que actuó en coordinación con el embajador de Estados Unidos en Panamá Una grabación recoge el momento en que Moscoso informaba al embajador Simón Ferro de la liberación de los terroristas Embajador, buenos días, es la presidenta para informarle que ya los cuatro cubanos fueron indultados en la noche de ayer y que ya salieron del país, tres van rumbo hacia Miami y el otro pues un rumbo desconocido Hasta luego, un abrazo Pero estos hechos representativos del nivel de impunidad con que actúan los círculos de poder de Estados Unidos dentro y fuera de sus fronteras ¿Creen ustedes que fuera un motivo de escándalo en la prensa internacional? Ahora imaginen esta historia Pero al revés ¿Qué ocurriría si un miembro del parlamento cubano pidiera en televisión el asesinato del presidente de Estados Unidos?